Educación Vital con la Leyenda de Guayota, ¡acción! Estamos aquí celebrando el Día de Canarias con la Educación Vital ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con la Leyenda de Guayota ¿Y cómo? Con un juego que se llama Rescatando a Mayer El juego trata sobre ir diciendo las partes de la ropa tradicional Y, bueno, jugando, aprendernosla divirtiendo Y aquí os dejo con mi compañera Lidia Os voy a explicar un poco más Bueno, ahora mismo vamos a hacer un calentamiento para ir repasando las cosas En modo competición Así que vamos a comenzar ya con el calentamiento Sombrero Sombrero o... O cachorro Pajín Los magos Sí, mago Polinas Muy bien, muy bien Pues comenzamos ese calentamiento para prepararnos para el modo... ¡Competición!